A continuación vamos a escuchar las palabras del señor alcalde de La Paz, quien está dando declaraciones importantes a los medios de comunicación. Nos sumamos a este grupo para conversar con el señor alcalde. ¿Habrá algún otro tipo de aporte, aparte de esta racional alimenticia, por parte de la municipalidad? No, nosotros sí, como municipalidad hemos modificado el presupuesto para poder atender esta pandemia, a pesar de que la municipalidad tiene muy pocos recursos, no está generando ahorita la municipalidad y cuando hablamos que una empresa no está generando, pues llega a tener problemas. Pero gracias a Dios hemos salido adelante, ya son siete meses los que van de gobierno, no, desde este año, perdón, prácticamente entrando al séptimo mes y seguimos firmes. Señor alcalde, muy buenos días para Viamic Radio. Noticias en las redes, es importante el hecho de dos acciones que se están realizando a través de la corporación municipal, que es la entrega de alimentos y la reparación y mantenimiento de calles. Aparte de los saturamientos que está haciendo la policía preventiva en la calle del Comercio, en la calle de Los Pinos, donde debe salir el que tiene que salir. Bueno, esto debe haberse tomado hace mucho tiempo. Estas medidas fueron dadas por el gobierno, por medio de vecinajera, en la cual podía circular según el número de identidades. Bueno, gracias a Dios se están dando en este momento. Y esto enhorabuena por la policía y, pero más que todo, por toda la población. Vamos a tratar de apoyarlos a ellos en lo que podamos. Y con la entrega de alimentos, pues continuamos hoy con la entrega de alimentos. Y luego, con la reparación de las calles, continuamos también con el trabajo de transfería en la ciudad de La Paz. Algo que nos llama la atención es el hecho de que no se detienen. La corporación se mencionaba que estaba en cuarentena, que habían casos positivos de COVID. Si usted nos aclara, señor alcalde. Mire, Irán, Tito, yo, gracias a Dios, yo he sido bendecido. Yo siempre, todos los días me encomiendo a Dios. Y creo que esto es lo que me ha mantenido a mí sano hasta el momento. Algo que podemos mencionar es el hecho de que usted se ha amarrado a los pantalones. Lo vuelvo y lo repito. No, yo los tengo bien puestos. O sea, el pantalón yo los tengo bien puestos. Y cuando le hablo de esto es que, simple y sencillamente, voy a seguir luchando por mi gente. A pesar de que algunos tratan de politizar esto. Esto no es política. Pero no anda haciendo campaña usted tampoco? Porque hay muchos que dicen que deje de politizar, señor alcalde. No, mire, nosotros no andamos con los chalecos rojos. También arriesgamos nuestra vida y la de nuestras familias estando en esos lugares. Y aún así, continuamos. Hoy vamos nuevamente. Que alisten las cámaras, que vamos para ahí a otro barrio a atenderlos. Y sobre todo a la gente que más nos necesita. ¿Cómo podemos ir manejando esta pandemia? Dado que ya estamos en la sexta fase. Donde ya todos somos prácticamente clientes del CODI. Y al decirlo así, podemos adquirirlo de una u otra manera. Bueno, nosotros... ¿Qué están haciendo como corporativos? Nosotros estamos esperando el último documento del efemediólogo del hospital Roberto Sudo Córdoba. Que será el último documento que le llevaremos a Cinajer. Se lo haremos llegar vía correo. En el cual nos habla realmente de cómo está la pandemia o esta epidemia en nuestro municipio. Y la situación actual del hospital Roberto Sudo Córdoba. Eso es lo único que nos detiene. Para que nos digan que sí o que no. O sea, necesitamos desaprobación. No para perjudicar a nadie. Sabemos que vamos una vez teniendo la aprobación de parte de ellos. Entonces, haremos con toda la corporación una sesión extraordinaria. Y también involucraremos la Cámara de Comercio, la policía y también Fusina. Para ver de qué manera podemos equilibrar esto. Y que no se siga de igual manera, así como estamos trabajando hoy. Vemos la gente de COPECO en revisión de negocios comerciales. Lo vimos en puestos de ropa. Y estas actividades corresponden a la policía municipal. O en disposición también de COPECO. Porque lo veo muy así, como que no recibe el apoyo que debería recibir del gobierno. Mire, nosotros vamos a seguir luchando en esto. Y si tenemos compañía, pues mejor. Y si no, siempre lo vamos a seguir haciendo. Nosotros no nos vamos a detener por esto. Y seguiremos luchando. O sea, mi intención es beneficiar a la gente que más lo necesita. No podemos quedar bien con todos. Aunque sean esas personas, aunque sean ellos también que lo necesitan. Porque el alimento solamente es para uno y no es justo para todos. Como quien dice, es muy pequeña la cuchara para el contenido. 53 mil habitantes casi en el municipio de La Paz. 4 mil 874 bolsas, dígame. Es una burla. Me falta mucho. Pero aún así es un trabajo muy tedioso. En el cual tenemos una comisión que se ha puesto los pantalones también. Y seguimos trabajando con ello. Una comisión honrada y honesta, la que actualmente tenemos. La inversión que como alcaldía usted ha hecho. Porque hay muchos que dicen que solo el dinero del Estado están gastando los alcaldes. No, no, no. Para nada. Nosotros como corporación hemos invertido también. Y seguimos invirtiendo. Y lo vamos a seguir haciendo. Desgraciadamente, la municipalidad tiene muy pocos recursos, pero aún con los recursos que tiene. Y los compromisos que ella adquirió desde el año pasado, como por ejemplo, el proyecto de agua y alcantarillado para la ciudad. Ese dinero es imposible. Ese dinero lo tenemos que tener sí o sí cuando ese proyecto se inicia. El señor alcalde de La Paz, yo soy Irán Padilla.